Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es, vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Virgo, vamos a empezar. ¿Quién es esta persona para ti? He puesto esta carta del mundo, el alma. ¿Cómo se siente? En paz, liberada y aprendiendo una y otra vez en este mundo, vidas y lo que nos queda. Tres bendiciones van a ser para ti. Hay una nueva etapa. Alguien te espía. Regresa. Puedes ser un emperador. Has sufrido, Virgo, como todos. Nueve de espadas. Alguien no puede dormir o tiene remordimientos. O se ha quedado en espacios de la luna. Veamos qué nos va a decir para ti, Virgo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a ocurrir, qué siente y cómo podéis manifestar esta relación. Virgo, muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y empezamos. Virgo. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Virgo. ¿Quién es esta persona para ti? ¿Y qué nos quieren decir nuestros guías? Escribe tus sueños, Virgo. ¿Tienes un cuaderno mágico? ¿Qué más? ¿Estás ocultando tus sentimientos? ¿O alguien lo hace? Virgo. Gratitud. ¿Qué le depara Virgo? En esta semana. Tenemos pasión. ¿Alguien se va a levantar contigo? De una habitación, de la cama también. Con un deseo expreso, hacerte feliz. Intimidad. Escribe tus sueños. Contiene la ley de Asunción y también es una carta mágica. Vas a escribir precisamente los sueños que tienes como el paje de copas. Que yo voy al mar y me traigo unos peces para conectarme con los sentimientos, con el subconsciente y con tus sueños. Todas las cartas amigos contienen sentimientos y parejas, agua. Tú te levantas con esta persona, iluminas su vida, abrazáis su pecho y su corazón. Mirad. Son arquetipos, pero tú estás abrazando el pecho de esta persona y la haces volar. Intimamente y con un caballero de bastos, sagitario y escorpio. Cáncer, piscis y escorpio. Algunos tenéis muchas cartas y mensajes guardados de esta persona. Virgo. Vamos a colocar todos los signos de agua en esta carta. Pasión. Habrá una relación muy íntima dentro de poco tiempo. O ya las hay entre vosotros dos. Coloquemos a sagitario y escorpio en el caballero de bastos. Intimidad. No solo hay fantasías aquí, Virgo. Os estáis tocando realmente. ¿Qué más? Coge tus cuadernos, Virgo. Voy a hacer en este verano un cuaderno de los sueños mágico. Lo tendréis para algunos miembros. Y luego, si vosotros queréis hacerlo conmigo, me lo decís en privado. Mientras, un cuaderno para tus sueños, los que tengas por la noche, los apuntas, porque pueden ser revelaciones, premoniciones para ti. Está esta persona, alguien especial. Tus guías también te hablan a través de los sueños. Y otro, para escribir la vida que tú quieres en este presente. Virgo. ¿Qué más nos quiere decir? Virgo. ¿Qué le depara a Virgo? San Rafael, San Miguel, San Gabriel, Metatron. ¿Qué hay para ti? Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana. Virgo. Tenemos aquí muchas cartas. ¿Qué le depara a Virgo? En esta semana de mayo y próximos tres meses, Virgo. Que nuestros guías nos iluminen para ti. Nueve de copas, fortuna. Estoy teniendo un sueño contigo. ¿Dónde soñamos normalmente, Virgo? Cuando nosotros nos vamos a dormir en una cama. Nueve de copas. La luna está en Pisces. Tienes un gran soñador contigo. ¿Esta persona ha aparecido en tus sueños? ¿Has dormido con él o con ella? ¿Es tu pareja? Una persona que ama la abundancia de la vida, el mundo material. Las monedas están aquí, pero tú también puedes llenarte de estas nueve copas. Y de colgantes, algunos que llevaréis que son de oro o dorados. Virgo. ¿Qué más quiere esta persona que sueña contigo? Tiene una gran fantasía. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana? De mayo y próximos tres meses, Virgo. La templanza de San Miguel. Esta persona y tú sabéis comunicaros. Y no siempre hacen falta palabras. Mis labios están sellados, pero estás en mis sueños. La templanza de San Miguel, número 14. Sagitario. Bajo muchas lunas. Llenas. Llenas. Yo te sueño. Hay un contacto muy especial con esta persona. Bastante psíquico. Virgo. San Miguel está aquí para ti. Llevad su amuleto canalizado. Para miembros lo tenéis. O el que vosotros queráis escoger. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en esta semana? ¿Qué más nos dicen? Siete de Pentáculos. Cosecha. Estauro. Virgo. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Y quiere decirnos esta noche. Virgo. Hay mucha energía hoy entre las cartas para vosotros. Virgo. ¿Qué es lo que siente? Tenemos el loco. ¿Qué más? La fuerza. He ocultado tanto. El loco. Acuario. Cero. El infinito. Empezando una aventura contigo. Es muy idealista esta persona. Le gusta pasárselo bien, disfrutar de esos momentos grandes y pequeños. Porque ambicioso. Porque ambicioso. O ambiciosa sí lo es. La fuerza. Leo. Admiración. Control sobre nosotros mismos. Pero ¿qué queremos también? La libertad. Virgo. Virgo. Hay un sueño profundo en estos estanques. Si alguien está llegando a tu vida, alguien está llegando a tu vida, puede que no te lo haya dicho todo. Si es tu pareja o una relación, alguien de tu pasado. La fuerza estáis cosechando porque os estáis centrando en lo que vosotros mejor sabéis hacer. Amar todos. El trabajo es tu excelencia. Recibes dinero con esta carta. Estás esforzándote y guardando tu fuerza física para tu trabajo. En esto sí es necesario que vosotros la volquéis. Recibís uvas de Dios y tenéis una mente hermosa. Y unos sentimientos muy compasivos por alguien. La fuerza, autocontrol, la templanza. Sumo cuidado tenéis con esta persona de complacerla. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en esta semana? De mayo y próximos tres meses. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo? En esta semana. Tenemos aquí varias cartas de nuevo. Virgo. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Un rey de bastos. Leo. Coraje, valor y magia. Hay alguien que se pondrá enfrente de tu vida. Va a salir de este espacio, de este trono. Puede ser una persona de tu pasado. Ya te lo he dicho. El rey de bastos, aunque ahora lo miréis de frente, ha estado mucho tiempo pensando en ti. Una persona muy apasionada con estas cartas. El rey de bastos. Pasión. Intimidad. ¿Qué más nos quiere decir? Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana estoy cansado. Puede que tú también te sientas así, Virgo, con una etapa nueva. Antes ha querido salir la muerte. El día de bastos, sagitario. Tengo obligaciones, problemas, como todos nosotros. Puede que tu persona necesite una mano tuya. Que tú le apoyes de una forma emocional y también económica. Y mirad que tenemos un nueve de copas. Pero yo siento que algo le está preocupando demasiado. Con el día de bastos exijo una liberación. O tengo más apetito por el dinero. Pero porque lo necesito. Ya no estoy hablando solo de ambición. Necesita cubrir ciertos gastos. Con esta carta, Virgo, puede que seas tú. Tendrás beneficios. Enfócate. Esfuérzate con este siete de pentáculos. Recibirás dinero. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en esta semana? De mayo, tenemos unas de copas aquí. Hay un nuevo inicio. Virgo. Vamos a sacar dos cartas más para vosotros. Tres espadas. Virgo. ¿Quién te ha hecho sufrir tanto? Que tú mereces otra oportunidad. Virgo. ¿Una carta más? Y te lo has pensado mucho, Virgo. El emperador está en la base de la baranja. Eres tú quien mejor maneja esta situación. Puede ser tu persona la que necesite de ti. Dolor. Frío. Y no es verdad que el rey de espadas sea frío. Es que habéis pensado en la situación. Tanto en una persona que os dejase. Que pertenece a vuestro pasado. O en este presente os ha costado muchísimo, Virgo. Sobreponeros con el tres espadas. Libra. Alguien sí rompió tu corazón. Tú lo sentiste así, Virgo. ¿Y qué querías hacer entonces? Protegerlo. Con el rey de espadas que es Acuario. El emperador. Aries. Número cuatro. Yo siento que estas cartas son para ti. Puede que esta persona también haya sufrido mucho en otras relaciones. Virgo. Habrá que abrirse. Y que también se transmute esta imagen. Se convierta. En una imagen de fuego, de sol y de poder. Como en el emperador, Virgo. Vas a coger tu copa. El loco. Hay cartas que nos hablan de un fin para ti. De un dolor. Está bien que hayas recapacitado, reflexionado o que sepas quién se acerca a tu vida. Porque para dolor, por lo menos, vamos a protegernos. No tanto, porque si fuera al cien por cien, tú no dejarías entrar amor de nuevo con el as de copas. El emperador. Tú eres en esta lectura. El as de copas. Cáncer, piscis y escorpio. Has guardado tu fuerza. Eres compasivo, Virgo. Tú no le estás deseando a esta persona nada. Que pueda ser perjudicial. Al contrario. Puedo ayudarte. Sea tu pareja. Quien lo necesite. Hasta dinero. Puede ser alguien que regrese o que aparezca. La victoria está en estas cartas. San Miguel te ayudará. Tu fuerza constante también. Ponla en tu trabajo. En el Siete de Pentáculos. Que estamos hablando de etapas. Y para ti. Muchas se van a cerrar. Y otras se van a abrir. ¿Recordáis el loco y el nueve de copas? Para llegar hasta aquí. Si se pone esfuerzo. Porque no hablo, amigos. De premios o de sorteos. Sino de un trabajo. Y de la excelencia, Virgo. También veo viajes para vosotros en el loco. Y un guía espiritual. Un ancestro. Veo este husky. Puede ser. También para mí. Más que un perro. Un lobo. Un guía. Habrá una etapa muy bonita para ti. Virgo. Toma la copa de amor. Y los consejos que te han dado. Que nuestro corazón también sana. Virgo. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. Quién es esta persona para vosotros. Y qué deseáis. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea. Cuando nos rompen el corazón, Virgo. Tratamos de analizar la situación de una manera muy lógica. Libra y Acuario son signos de aire. Cuando le damos la entrada al amor, entonces es emocional y espiritual. Virgo, que San Miguel así te ayude para este viaje nuevo. Y con el dinero también. Ayuda a tu pareja o a alguien si lo necesita verdaderamente. Tú eres esta persona, la fuerza, el emperador. Tú eres el protagonista esta vez de esta historia, amigos. Gracias y que así sea. Feliz semana, Virgo.